¡Presidente! 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 ¡Presidente!xp! ¡Presidente! ¡Presidente!xp! ¡Gracias! 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 Bueno, es así como ha terminado este evento cívico, de un debate entre los principales candidatos a la presidencia municipal de Chihuahua, Fernando Izcareño por la coalición Fruto Taremos Historia, Maru Campos por la coalición del PAN y Movimiento Ciudadano, la coalición por Chihuahua y el PRI con Alejandro Domínguez. Esta es la alimentación cívica. Seguimos aquí, dando cuenta de lo que sucedió en esta ciudad de Chihuahua, aquí en el Teatro de Cámara de la Ciudad de Chihuahua. Después de haberse terminado el debate entre los candidatos a presidentes municipales, a presidenta municipal. Para Cambio 21 Televisión y Presencia México TV, Adolfo Carrillo Aguirre, desde la ciudad de Chihuahua.